¿Qué onda, chavos? Bueno, nosotros somos Brinky. ¿Qué pasó? ¿Creían que nos habíamos olvidado de ustedes? Pues no. Pues para los que se preguntaban ¿Por qué nos habíamos ido de YouTube sin decir nada? Sin decirles nada a ustedes. Básicamente fue por esto. Sí. Y es que ya somos ingenieros. Pues ya saben. Queremos parecernos más a Dios y pues nos volvimos ingenieros. Y básicamente a lo largo de estos años nuestras vidas estuvieron más o menos así. ¿Ya morito? No. ¿Ya morito? No. ¿Ya morito? No. ¿Ya morito? No, todavía no. ¿Ahora sí ya? No, es algo importante. Todavía no. ¿Ya vamos a iniciar? No, 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 todavía no. No, 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 todavía no. Espérame. ¿Ya casi? Empezaremos cuando tengamos que empezar. Y después de muchas semanas de oración y versículos como estos, pues sucedió lo siguiente. Y bueno, pues estamos aquí. Hemos regresado, majo. Ah, qué bien se siente regresar, ¿no? Sí. Y hacía falta. Ahora, si tú no conoces el contenido de nuestros videos y nuestro canal, pues te invitamos a que te des una vuelta por nuestro canal y veas algunos de nuestros videos anteriores. Sí. Y de pasada, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál te ha gustado más? Aquí en los comentarios. Y si tú ya veías nuestros videos, quizás tengas muchas preguntas, pero que podemos contestar en un video siguiente, ¿no? Sí, y gracias también por todos los mensajes que nos mandaron, de verdad, que se tomaron muchas veces el tiempo de decirnos, oye, ¿por qué no han subido videos? Muchas gracias por todos esos mensajes de apoyo que nos han mandado. Sí, muchas gracias. Y bueno, pues queremos informarles que estaremos subiendo video cada viernes y tendremos muchas sorpresas a lo largo de los videos para que tú no te pierdas ninguno de ellos y nos acompañes. Y si tú eres nuevo en el canal, ¿por qué no te suscribes, nos dejas tu like y pues activas esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nos acompañes en esta nueva aventura? Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y podemos contestar sus preguntas. Ahora sí, inviten a todos tus amigos, familiares, incluso gracias a tu abuelita. Y bueno, para que no se pierda la costumbre, nosotros somos Breaking Time y ese fue nuestro segundo primer video.